Señoras y señores sean bienvenidos a este nuevo Naughty Tech en el cual les voy a contar las mejores noticias de tecnología de toda la semana con un chispazo, un toque de humor que les va a encantar. Así que pónganse cómodos porque ya comenzamos. Y si tú eres amante del tequila deja ese pulgar arriba en este video porque adivina quién acaba de lanzar su propia marca de tequila. Así es Elon Musk en algún momento del 2018 tuiteó que Tesla estaba en la quiebra y que se iba a encargar de abrir y vender tequila. Y hoy en día es una realidad Tesla tequila ya lo pueden encontrar en la página oficial se las voy a dejar aquí abajito en la descripción por si les interesa y estén muy atentos porque realmente hoy en día no lo pueden adquirir ya que esta botella de 40% de alcohol cuesta 250 dólares pero ya no hay se acabó fue todo un éxito y es que el fanatismo por esta marca llamada Tesla es de verdad muy muy grande demasiado grande. Pero si ustedes viven en un territorio mexicano o algún latinoamericano o más bien que no sea en Estados Unidos simplemente no van a poder tener acceso ya que el envío de estas botellas es solamente en el área de América del Norte mejor conocida como Estados Unidos porque también Canadá y México son América del Norte. Dato curioso. Y de acuerdo aquí al sitio oficial dice dos cosas súper importantes punto número uno que tienes que tener 21 años o más para poder adquirir una de estas botellas. Y punto número dos es que gracias al cielo estas botellas tan económicas por parte de Tesla incluyen el envío por lo menos por lo menos y si hacemos cuentas y si hacemos matemáticas aproximadamente esta botella nos estaría saliendo en unos 5 mil 5 mil 200 pesos aproximadamente 5 mil 107 pesos para ser más exactos. Y yo sé que algunos de ustedes estaban preguntando cuánto iban a obtener por estos 250 dolarucos. La respuesta son 750 mililitros con ese 40% de alcohol. Una de las marcas que seguramente quisiera comprar este Tesla tequila sin duda alguna es Netflix ya que ha de estar sudando y sufriendo muchísimo con el nuevo lanzamiento de Disney Plus el cual está llegando con todo y con precios más económicos. Que algo que nos causa mucha intriga aquí en Naughty Tech es que ¿por qué si ven la situación tan así? ¿por qué decidieron subir los precios? Netflix no lo entiendo. Y es que como la gente se está preguntando, se está cuestionando ¿qué es lo que va a suceder con Netflix? ¿qué le va a pasar a esta plataforma ahora que salga Disney Plus y que pierda muchísimo más contenido del que ya ha perdido? A través de todas estas plataformas que han invadido el espacio de streaming que en algún momento Netflix fue el rey. Ah, pero lo que no contaban es que Netflix cuenta con un as bajo la manga el cual ya está planeando utilizar o ya está en proceso de utilización. Y es que la plataforma de streaming más popular del mundo, en momento, ya comenzó a realizar producciones internacionales de tal manera en la que si producen un contenido en español no nada más lo van a dejar en España. Sino que también lo van a mandar a México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ¿para qué no gasten doble? Y es que la empresa Netflix invierte aproximadamente 16 mil millones de dólares en generar contenido original. Y todo esto para que llegue a la comodidad de tu hogar y un domingo de flojera estés viendo justamente 16 mil millones de dólares siendo invertidos en tu tiempo. Y el dato curioso de esta noticia es que Netflix ya había filmado más de 40 series en un aproximado y un promedio de 4 y 10 capítulos por serie. Lo cual le da muchísimo contenido y es por eso que ahorita todavía, todavía ahí va, ahí va, ahí va Netflix. Como que quiere, como que no quiere, como que puede y no puede. Pero ahora viene Disney+. Otros que sin duda alguna van a necesitar más de uno o dos o tres tragos de Tesla tequila, sin duda alguna es la gente de Samsung o la gente de Android en general. Ya que el canal PhoneBuff hizo una comparativa entre el nuevo iPhone 12 Pro versus el Note 20 Ultra de Samsung. Y los resultados, a pesar de que en el papel el iPhone 12 Pro tiene 6 GB de RAM y el Note tiene 12 GB de RAM. ¿Quién crees que gano? Déjalo aquí en los comentarios. Y para toda la gente de Android que seguramente está entre lágrimas, les paso también un Tesla tequila. Y déjenme decirles que este Galaxy Note 20 Ultra tiene un costo inicial de $1,300 dólares y por otro lado el iPhone 12 Pro tiene un costo de $999 dólares. Entonces, ahora, ¿quién es el carero de los smartphones? Y si estas noticias continúan así, es muy probable que esto termine en fiesta de Tesla tequila. Y es que también Epic por su lado y con su juego Fortnite está planeando, está planeando que ahora ya no sea gratuito. O sea, además de que está ahorita en una batalla en juicio contra Apple y contra Google, ya que su juego ahora no está disponible en dos de las más grandes plataformas para juegos móviles. Ahora, lo que ellos quieren es cobrar una suscripción de manera mensual. La cual podría rondar entre $4,99 dólares y $19,99 dólares por ahí. Y si hacemos como una operación matemática velozmente, más o menos podrían estar cobrando $10 dólares mensuales para que puedas tener diferentes beneficios como lo puede ser el pase de batalla mensual, algunos skins, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, si te preguntas, ¿cómo es que sabemos esta información? Y es que enviaron una pequeña encuesta a algunos de sus jugadores justamente preguntándoles cuánto estarían dispuestos a pagar por una suscripción de manera mensual. Y yo me pregunto, si tú eres jugador de Fortnite realmente, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por una suscripción mensual? ¿O preferirías que el juego siguiera siendo de manera gratuita y que la gente que quiera comprar algunos beneficios lo siga haciendo? Déjalo aquí en los comentarios porque esta situación podría afectar a todos los juegos que están free to play con esta decisión de Epic. Y ya ahorita que estamos en el quinto shot de Tesla Tequila les puedo decir algo súper interesante. Y es que ahora WhatsApp podrá leer tus mensajes. No sé si no lo sabían o si lo sabían, pero normalmente WhatsApp no puede leer tus mensajes ya que vienen encriptados y vienen súper secretos y súper ocultos para que nadie se pueda enterar de estos. Pero, 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 pero resulta que ahora en una de sus nuevas actualizaciones dijeron que en caso de que tú infligas las reglas y alguien te reporte y alguien diga ese sujeto está haciendo algo mal, ese sujeto está haciendo traición a la patria o cualquier otra de las cosas que se les pueda ocurrir. Porque WhatsApp podrá revisar justamente tus conversaciones y esto no solamente aplica para conversaciones individuales, sino que también aplica para los grupos. Y si tienes alguna marca registrada como en WhatsApp Business o algo así, también cuenta. Entonces, si algún usuario se está quejando de que le estás haciendo spam de tus productos, realmente te puedes meter ahora sí en una cuestión ahí medio extraña con WhatsApp y podrían estar checando tus mensajes, pero todavía no se dice si será de manera permanente o será momentánea. Se supone, se supone, se supone que sólo podrá leer las últimas conversaciones de los últimos siete días. Sin embargo, en el momento en el que ya invaden la privacidad, uno no sabe qué podría esperar y menos de ti, Mark Zuckerberg. Y como cada semana tenemos una noticia fresca como lechuga lista para ustedes, recién salidita del horno, en la cual WhatsApp ahora te va a permitir eliminar los mensajes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Así es, así como lo escuchas. Ahora podrás enviar un mensaje y decir, quiero que se elimine y podrá ser eliminado este mensaje. Sin embargo, WhatsApp también por otro lado ya dijo, este, híjole, pues sí se van a poder eliminar, pero pues la gente le puede tomar screenshot. ¿Qué han pensado, Woody? Me gusta tu ingenio. Y algo que les quiero decir para la gente que está sorprendida con esto de WhatsApp y los mensajes eliminados. Telegram los tiene desde hace meses. Es más, podría decirles que otra cosa va a lanzar WhatsApp basado en lo que Telegram ya hace. Por ejemplo, además de eliminar mensajes, además de los stickers animados, además de los grupos privados, además de... Ah, ya sé que podría ser que venga a continuación en WhatsApp copiado a través de Telegram, que es justamente estos grupos donde realmente distribuyes mensajes y nadie puede escribir. En cualquier momento se los voy a anunciar y va a venir de WhatsApp. Pero ¿qué creen? Telegram lo hizo primero. No se dejen engañar. Y hasta aquí las noticias del día de hoy. Espero que las hayas disfrutado y te hayan gustado tanto como a mí. Y nos vemos en el siguiente Notitec. Yo soy Héctor García y desde aquí les digo, shut down. Arriba es la tequila. Bye, bye. Bye, bye.